Carlos Calleja, candidato presidencial por el partido Arena, habló la mañana de este miércoles sobre la posibilidad de que el partido tricolor realice una coalición con el partido PCN para las elecciones del 2019. Se está trabajando para construir una coalición no abajo de la mesa, encima de la mesa, que se va a conocer de forma transparente, que va a mostrar una nueva forma de hacer política. Por su parte, Mario Ponce, diputado del PCN, dijo que antes de dar nombres se debe crear la coalición y que este tema aún se está discutiendo entre ambos partidos. Claro, claro, esto debe ser, por supuesto, una información que debemos de manejar de forma clara los partidos políticos que queremos construir un mejor futuro a partir del 1 de junio del 2019. Al final de sus declaraciones, Carlos Calleja expresó que además de hacer coalición con el PCN, es posible que su fórmula presidencial sea una mujer. La candidatura a la vicepresidencia será del PCN entonces. Es correcto. El PCN es la candidatura a la vicepresidencia. Sí, tendría que ser electo si se logra conformar la coalición, que tenemos la esperanza que sí será, el PCN tendrá el honor de poder elegir la fórmula presidencial. Informo para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.